¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Les vamos a contar toda la actualidad universitaria, pero antes reciban el saludo de mi compañero Pablo Olivera, al mando de los controles técnicos, y el mío propio, Judith Alcalá. Hoy es jueves 10 de noviembre y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Hoy en nuestro tiempo de entrevistas hablamos del segundo concurso de micro relatos y tweets contra la violencia machista que ha convocado la UMH con la directora de la Unidad de Igualdad y profesora del Área de Organización de Empresas de esta Universidad, María José Alarcón. Y por otro lado, la UMH participa en un seguimiento por satélite para el estudio de quebrantahuesos pirenaicos. Y hablaremos también de la empresa del Parque Científico de la UMH, Pro López Mejoras Vitales, ganadora en la categoría Startup Junior del concurso 5U-CV Startup. La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, ha convocado la segunda edición del concurso micro relatos y tweets contra la violencia machista. El fallo del jurado se hará público el 24 de noviembre. Y para conocer más detalles acerca de este concurso, hoy hablamos con María José Alarcón, directora de la Unidad de Igualdad y profesora del Área de Organización de Empresas de la UMH, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, María José, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este concurso? Es una actividad que realizamos aquí en la UMH con el fin de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Su objetivo es concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria y también a la sociedad en general, sobre esta lacra social. Queremos con ello, pues, recordar en primer lugar a las víctimas, a las mujeres y personas menores asesinadas. Queremos también dar la voz a las mujeres que sufren en silencio día a día los malos tratos por parte de quien en algún momento, algún día les dijo que las quería. Queremos gritar ante la injusticia, la impotencia que nos genera, pues, ver crecer ese tan lucrativo negocio que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Queremos también visibilizar el problema y el sufrimiento que padecen algunas mujeres que se ven acosadas fuera y dentro de sus trabajos por el mero hecho de ser mujer. Bueno, pues, en definitiva, queremos, y el objetivo es darle la palabra a los miembros de nuestra comunidad universitaria que quieran expresar su repulsa ante todas estas o ante cualquiera de estas situaciones o, en general, cualquier tipo de violencia machista, es decir, de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Y, bueno, existen dos modalidades de participación, micro relatos contra la violencia machista y tweets contra la violencia machista. Pero, ¿en qué consiste cada modalidad y cuáles son los requisitos de cada una? Bueno, pues, mira, el primero de los micro relatos consiste en escribir un pequeño relato en castellano o en valenciano cuyo tema sea, pues, alguno de estos que hemos comentado, en fin, cualquier tema que verse sobre la violencia machista con un máximo, requisitos que tenga un máximo de 100 palabras sin incluir el título. Y el segundo, el de los tweets, es o consiste, pues, en enviar mensajes, lemas, expresiones escritos también en castellano o en valenciano y relacionados con el mismo tema, con la violencia machista. Muy bien. Y el plazo de presentación de trabajos finalizará este mismo viernes, mañana a las tres del mediodía. Pero, ¿quién puede participar y cómo puede hacerlo? Pues, mira, puede participar cualquier miembro, como te decía antes, de nuestra comunidad universitaria. Entonces, todos los que formamos parte de la UMH tenemos la palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, mira, el de micro relatos tienen que ser enviados a través de un formulario que está disponible en la web, en igualdad.umh.es. Y el de los tweets, pues, enviarlo a través del hashtag, incluyendo el hashtag, almohadillaumh25n y con mención arrobauniversidadmh y arroba umh-igualdad. ¿Y cuál es el premio que recibirán? Bueno, pues, tenemos dos tablets. Una para cada una de ellas es una Samsung de 9,6 pulgadas. Una buena tablet para el primer premio. Muy bien. Pues, bueno, desde aquí animamos a que participen en este concurso. Nosotros le damos las gracias, María José Alarcón, directora de la Unidad de Igualdad de la UMH, por habernos acompañado aquí en Informativos UMH. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a todos y a todas. Y animaros a participar. Tenemos ahora nosotros que gritar un poquito. Claro que sí. Un saludo, María José. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pasan cinco minutos de las dos de la tarde y continuamos con más noticias. Investigadores del Departamento de Biología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández han colaborado en un estudio basado en el seguimiento satelital de 19 quebrantahuesos pirenaicos, monitorizados entre 2006 y 2014, que ha proporcionado más de 66.000 localizaciones GPS. Según ha explicado el profesor del Departamento de Biología Aplicada de la UMH y uno de los coautores de este trabajo, Juan Manuel Pérez, los adultos territoriales explotan áreas mucho más reducidas, de 63 kilómetros cuadrados, con respecto a los individuos no territoriales que superan los 11.000 kilómetros cuadrados. Otro de los hallazgos de este estudio es que la mitad de las áreas de campeo se encuentra fuera de espacios protegidos, hecho que supone un riesgo para la viabilidad de la especie, ya que muchas de las actuales amenazas de conservación, como el uso ilegal de cebos envenenados, se producen en estas zonas. Y por otro lado, Pro López Mejoras Vitales, empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha sido una de las cinco ganadoras de la categoría Startup Junior del concurso 5U-CV Startup. Esta empresa, impulsada por la Nau de la Innovación de la UMH, ha recibido un premio, dotado con 750 euros, que le servirá de apoyo para seguir con el desarrollo de Propur Go, un innovador sistema de tracción delantera adaptable a sillas de ruedas, que transforma estas sillas manuales en eléctricas. Ayer se celebró el Día Internacional del Inventor. Esta conmemoración homenajea la actriz e inventora Gedi Lamar, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Y para hablar de esta efemérides está con nosotros Alicia de Lara, redactora de la revista UMH Sapiens. ¿Qué tal? Bienvenida, Alicia. Pues encantada de estar aquí con vosotros. Precisamente, como decías, la fecha oficial en el ámbito internacional del Día del Inventor es el 9 de noviembre, pero la verdad es que dependiendo del país también se celebra el Día del Inventor en otras fechas y se hace en honor a otros científicos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el Día del Inventor se celebra el 11 de febrero y lo hacen en honor a Thomas Edison, como no podía ser de otra manera. O en el caso de Argentina, lo celebran el 29 de septiembre por el inventor del bolígrafo. Pero efectivamente, como apuntabas, en España se celebró ayer y por eso hoy quiero hablaros de los inventos que nacen a partir de la investigación que se lleva a cabo aquí en la universidad, en la UMH, ya sea en forma de patentes, diseños, modelos industriales, etc. ¿Y quién se encarga de gestionar el registro de los inventos que nacen a partir de la investigación que se lleva a cabo aquí en la UMH? Pues el servicio encargado de registrar las invenciones es el servicio de gestión de la investigación de la UMH y es el que guía al investigador en el proceso de solicitud de títulos de propiedad industrial e intelectual, entre los que se encuentran las que mencionábamos, las patentes. Una patente es, según la Oficina Española de Marcas y Patentes, un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención. De esta forma se impide a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento de este titular. Un poco para hacer balance, a dos meses de finalizar el 2016, la cartera de resultados de la UMH cuenta con un centenar de patentes, tres modelos de utilidad, 11 variedades vegetales, 18 obras de propiedad intelectual y programas de ordenador y cuatro diseños industriales. Y de este total de resultados protegidos, casi un 25% están licenciados. Pues efectivamente, hablar de licencias y hablar de registros y de patentes son cosas completamente diferentes. De hecho, la licencia es la concesión que tiene lugar cuando el titular de esa patente concede los derechos de explotación a un tercero. Por lo tanto, la licencia funcionaría como una vía de explotación de los resultados de investigación. ¿Y cuál ha sido la última patente registrada aquí en la UMH? Pues la última patente es la titulada, que tiene un titulito complicado, es la titulada Albúminas y péptidos capaces de hidrolizar compuestos órganos, fosforados y carbómatos y uso de los mismos, cuyos inventores han sido los siguientes tres profesores. Eugenio Vilano Bajisbert, Miguel Ángel Sogorf Sánchez y Antonio Monroy Noyola. Bueno, pues lo que veo es importante proteger las invenciones. Pues sí, sí que lo es, y hacerlo constituye una de las vías existentes para que acaben beneficiando a la población. Es decir, si se registran los resultados, esto permite a los investigadores llevar a la práctica las aplicaciones de sus estudios y que la sociedad acabe pudiéndose beneficiar de estos conocimientos. Bueno, pues muchas gracias Alicia de Lara, periodista de la revista UMH Sapiens, por habernos contado todos estos detalles acerca de las invenciones. Gracias. Gracias a ti, Judi. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.